Bueno, resulta que nosotros estuvimos en sesión el miércoles pasado y el día viernes uno de los compañeros dio COVID positivo. Entonces nos aisló a mí junto con otra concejal que hemos sido la que más contacto directo hemos tenido con este compañero. Y por seguridad después aisló al resto hasta el día de mañana que se nos va a hacer el testeo correspondiente. Bien, de todas maneras si esto da negativo ustedes van a continuar con el aislamiento que ustedes ya están cumplimentando. Sí, tanto yo como la otra concejal vamos a seguir con el aislamiento de los 14 días por el tema de que hemos tenido un contacto más estrecho. Pero de igual manera seguimos trabajando y hemos planteado trabajar desde la virtualidad ya que hay muchos temas que quedaron pendientes. Claro, claro. Y uno de esos temas pendientes muy importante tiene que ver con este proyecto de, bueno, la sanidad en cuanto al tema canino y felino en la ciudad de Anfú. Un proyecto muy importante que, bueno, tiene dos proyectos presentados y que han pasado a comisión. Claro, exactamente. Son dos proyectos muy importantes los cuales habíamos quedado de irlos trabajando, si bien es algo que necesitamos que salga rápidamente, pero creemos que también es necesario trabajarlo como corresponde, minuciosamente, teniendo las charlas correspondientes. Así que, bueno, por eso creo que vamos a optar por la virtualidad para seguir trabajando estos temas. Independiente. Independiente. Ninguno de los otros concejales ha presentado ningún síntoma. Claro. Así que estamos bien porque hay que... Una cosa que leí y quiero aclarar, todos los concejales estábamos con las medidas correspondientes. Teníamos el barbijo puesto, teníamos el alcohol en gel, las distancias correspondientes. Por eso quiero aclarar eso porque leí en un lado que había concejales que no habían cumplido con los requisitos y sin embargo todos, todos estuvimos con el barbijo como corresponde y con las distancias que así se requieren. Bien, bueno, repasando entonces. Mañana van a ser testeados la totalidad de los ediles y la secretaria y en caso de que esos resultados den negativo, usted y la otra concejal van a continuar con el periodo de aislamiento. ¿Cumpliendo esta norma sanitaria? Sí, sí, como corresponde y creo que es necesario para también llevar un poco de tranquilidad a nuestra familia y a nuestros conocidos. Seguro. Y también a la población porque estaba pendiente de esta situación. Sí, sí, por ahí pasa que uno dice una cosa, otro dice otra y las informaciones se contradicen y lo bueno es salir a hablar y aclarar las cosas como corresponden. Bien, que ese ha sido nuestro propósito de molestarte a esta hora. Sí, no hay ninguna molestia, Julie, por favor. Bueno.